Mítica Azucena, maravillosa y genial, siempre la recordaremos en la hoguera. Yo personalmente que la pude disfrutar dos veces en directo. Nunca olvidaré sus directos, cómo se acercaba al borde del escenario, cómo te miraba y cómo te cantaba directamente a ti, aunque estuvieras rodeado de otros 3.000 heavys con los puñes en alto. También hay que agradecer y quiero agradecer en este programa la iniciativa de un gallego afincado en Murcia, Javier Costas Nobel, guitarrista de Canal Blues, que a través de Facebook ha promovido un homenaje a esta mítica estrella del rock de este país. Y yo, por supuesto, que me he unido a esa idea gratificante. Gracias, Javi, por tu esfuerzo y por tu idea. Siempre es un placer ver que uno no está solo en sus gustos musicales y en sus mitos. Personales y que hay más gente que comparte las mismas opiniones sobre qué es bueno o qué tiene calidad o qué me emociona en la vida. Canal Blues es una banda que tiene ya más de 20 años de existencia, que se fundó en Vigo y, bueno, pues después de un traslado geográfico por motivos personales, pues ha continuado su proyecto allí en Murcia. Liderado sobre todo por Javi, que es el compositor de la banda y el que mueve todo el tema de Canal Blues, pues nos han enviado en diversos momentos canciones, maquetas, composiciones y grabaciones personales que hemos disfrutado mucho. La verdad que no recuerdo, creo que sí, creo que ya han sonado en la hoguera, pero no recuerdo muy bien qué canción debí de poner en su momento. Entonces hoy quiero que disfrutemos de esta banda un poquito también para homenajear al que homenajea, a Javier Costas, que homenajea a Zucena y por agradecerle esta iniciativa. Vamos a escuchar algo de su grupo. Para mí, la canción más guapa que tiene Canal Blues, la que más me emociona, una canción que soy incapaz de dejar de cantar durante dos horas en cuanto que la escucho. Además, con un estilo muy personal. Te aseguro que no vas a haber escuchado nada parecido nunca. Son muy personales. Ellos son Canal Blues y esto, lo que para mí es su gran canción, se llama Ya no hay vuelta atrás. Hay una nota en un papel, donde me despido de él, corren lágrimas sobre mi piel, en un mar de pena, mi barco navega, no llego a tiempo de vencer el desaliento. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. No aguanto más, no aguanto más. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. No aguanto más. 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 No aguanto más, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, no aguanto más, no aguanto más. Ahí estaban los chicos de Canal Blues, Javier Costas Noel a la guitarra siciliana, a la voz con esa forma tan especial que tiene ella de cantar. Y bueno, pues supongo que habrás percibido como yo la increíble personalidad y originalidad de esta banda murciana. Bueno, pues si te ha gustado lo que has escuchado, búscales en el Facebook, por ejemplo, donde podrás encontrar mucha música de ellos. Eso en el YouTube, donde tienen un huevazo de vídeos. Sobre todo te recomiendo que veas Heavy Metal, otra canción de Canal Blues. El vídeo es simplemente espectacular, digno de ser visto. Y bueno, pues yo te recomiendo que disfrutes de la particularidad que supone disfrutar de Canal Blues. Yo hace ya años que les conocí y en cuanto que paso un tiempo sin escucharles, acabo volviendo a ellos porque les echo de menos. Me gusta mucho esto que acabas de escuchar, me encanta, me hace disfrutar y mola un huevo. Así que nada, Javi, un abrazo y enhorabuena de nuevo por esta iniciativa de recuerdo a Azucena Dorado, a esa mítica y gran cantante, a esa reina del Heavy Metal en castellano.